Buenas y bienvenidos una semana más al canal de Lucas Channel. Lo primero felicitaros este nuevo año, os deseo lo mejor para este 2017, que intentemos conseguir nuestras metas, nuestros objetivos, que cojamos este nuevo año con muchísima más ilusión y sobre todo que por lo menos sea igual que el 2016 o ya puestos a pedir que sea muchísimo mejor. Así que os deseo de verdad de corazón todo lo mejor para este 2017 y un besito muy grande. Y dicho esto, como todavía estamos con la resaquilla de las navidades, estrenando los regalos, descambiando cosas que no nos han gustado y además se nos ha juntado con las rebajas, como todos los años, pues os traigo el vídeo de los regalos de navidad y alguna comprilla de rebajas que he realizado durante esta semana. Así que ¿para qué vamos a esperar más? ¡Y empezamos! Voy a empezar enseñándoos los regalos de navidad, que este año han sido seis regalitos, poca cantidad, pero muy acertado. Voy a comenzar con uno de mis regalos favoritos, que es esta mochilita que descubrí en una tienda de accesorios en una gasolinera, sí, lo que estáis oyendo, en una gasolinera. Es un complejo que está de camino a Sevilla, Cádiz. Me encantó el diseño sobre todo, el estampado de rayas y me parece perfecta para los viajes, para el avión, para un look como más casual y que tiene un tamaño súper práctico. Me suele dar cosilla aquí en Madrid, llevar mochilas, porque me parece que hay mucho espabilado que utiliza la tarjeta 5D2, pero me enamoré de ella y pues los reyes han decidido traérmela este año y estoy súper contenta porque sé que la voy a utilizar muchísimo. Lo siguiente que os voy a enseñar son estos mini objetivos para el móvil que te vienen tres lentes, una de macro, una de ojo de pez y otra de gran angular. Yo creo que de los tres el que más voy a utilizar es el de gran angular para panorámicas, para vistas de paisajes, porque es la lente que más ángulo me va a coger y es la que más voy a utilizar. Pero bueno, en cualquier caso las otras lentes siempre está bien tenerlas y además no ocupan nada de espacio porque vienen en la bolsita pequeñita y además son súper prácticos porque también los puedes utilizar en modo vídeo. El tercer regalo es este poncho que veis en estampado étnico, en colores beige gris y negro, con una lazada en el escote, que es muy tendencia ahora mismo, y con la parte inferior desplegada. Me parece perfecto para llevarlo, tanto con una blusa blanca por debajo o con un jersey de cuello cisne para ir un poquito más abrigaditas. El cuarto regalo son estos pendientes en color rojo valentino súper intenso y con unos brillantes en la parte superior que nos van a aportar muchísima luz. Me encantan los pendientes grandes porque creo que es el complemento ideal para levantar un look, tanto casual como un poquito más arreglado. Estos me encantan concretamente porque el color ya de por sí tiene vida propia y además es que no pesan absolutamente nada para aguantar con ellos el tiempo que haga falta y sobre todo no hacerles sufrir a nuestras orejas, que algunas creo que ya están un poco dudadas de sí. Yo soy una fanática de los bolsos, mucho más que de los zapatos, y los reyes magos este año no se han marchado sin dejarme uno de los regalos que más me apasiona. Han sido súper generosos y me han dejado este bolso de purificación arcilla, que es el modelo Jack, en un tamaño midi, bicolor en tonos nude y con correa intercambiable. Es perfecto porque lo podemos llevar tanto de bandolera como de mano, yo le he añadido este pompón. Es puro amor, o sea, estoy encantada con este regalo, me encanta, es uno de mis favoritos y además parece pequeño, pero es que en realidad tiene muchísima capacidad y pienso utilizarlo en todas las épocas del año. Como soy una fanática de los bolsos, tengo pendiente preparar el vídeo de mi colección de bolsos que espero que os guste mucho, pero todavía habrá que esperar un poquito y lo publicaré dentro de unas semanas. Y por último, el mega regalazo porque yo hacía que no cambiaba de móvil casi cuatro años y medio o cinco que llevaba el iPhone 5S y al pobre estaba un poco tuyidito. Y me han regalado el iPhone 6S en color blanco, a mí no me apetecía la verdad tener el iPhone 7 junto con esta carcasa de cactus que me parece monísima. Y estoy súper contenta porque estoy viciadísima, todavía ando en proceso de acostumbrarme un poquito al tamaño y no meter letras que no tengo que meter en una frase para WhatsApp, pero bueno, de verdad, o sea, estoy súper contenta con los regalos, sobre todo con este, lógicamente porque es el que más voy a utilizar durante 24-7. Y hasta aquí los regalos de Navidad. Ahora voy a pasar con algunas rebajitas que he hecho durante esta semana pasada, aunque he de decir que tampoco he comprado mucha cosa de tendencia porque es que cada vez me asombra más lo de las rebajas. No hay prácticamente rebajas. El precio disminuye en 5, 3, como mucho 10 euros, o sea, no me está gustando absolutamente nada las rebajas y lo que estoy haciendo es aprovechar para comprar cosas que tenía un poquito ya usadas y renovarlas y reciclarlas. Soy muy fan de Primark y todas mis rebajas las he cogido allí. Así que a esto se le podría llamar un haul de Primark. Empezamos con estos cuatro pares de patucos porque yo soy súper friolera, o sea, me encanta dormir con patucos tanto en invierno como en verano, por 3,50 euros cada pack y son con un estampado invernal muy calentitos y hasta el tobillo. A continuación me cogí también estas calzas hasta las rodillas en color gris marengo de lana que me costaron también 3,50 euros el par y me encantan pues para utilizarlas para andar por casa o también para utilizarlas con algún look porque pueden quedar muy monas. Siguiendo la línea de básicos aproveché para renovar mis zapatillas de casa porque es algo que utilizamos diariamente y que de vez en cuando pues hay que acordarnos que tenemos que renovarlas y me cogí estas en azul marino que me costaron 4 euros. Y aprovechando como nos suele dar también un poquito de pereza renovar la ropa interior me cogí un pack de cuatro braguitas que me costaron 4,50 y dos sujetadores reductores en colores básicos blanco y negro que me parecen perfectos para llevar en la maleta y aparte que a mí me gusta el efecto de poco pecho. Estos costaron 3 euros cada uno. También me cogí estas dos camisetas interiores de tirantes porque ahora para el invierno para llevarlas debajo de la ropa me parece que aportan bastante más calorcito porque evitan que entre el frío y que salga nuestro propio calor. Me cogí una en azul marino y en otra en color beige jaspeado. Dos euritos cada una. Y ya para terminar con los básicos otra cosa que me hacía muchísima falta era renovar los pijamas y encontré estos dos pantalones de pijamas que me encantaron sobre todo por la comodidad. Son pijamas que se ciñen en el tobillo para que no se suba la pata del pijama a las pantorrillas cuando estamos durmiendo que es una sensación muy incómoda. De un algodón muy fresquito y ligero. Los dos con bolsillitos y cada una de las partes de abajo me costó 8 euros. La verdad es que los pijamas están últimamente como muy caros. Pasamos a la sección ya ropa rebajada y voy a empezar con estas dos camisetas básicas de algodón. Una con estampado de Mickey Mouse y la otra con un estampado de mariposas y flores y una frase positiva que me parecieron perfectas pues para combinarlas con un look casual con unos pantalones pitillos negros o vaqueros unas converse, unas sneakers, una cazadora. Son camisetas sencillas que le aportan un poco de rollo a nuestro look y me costaron cada una solo 3 euros. A mí la verdad es que este estilo me gusta muchísimo. Me parece súper cómodo. No sé vosotras qué opináis pero a mí me encanta. El estampado que más me gusta del mundo mundial son las rayas marineras y quería sustituir una de mis camisetas y encontré esta. ¿Me oyes? Si puedes dejar de pasear un poco por la casa. Bueno, como os decía quería sustituirla y encontré esta que es de un algodoncito un poquito más grueso de manga francesa y lo cogí en la talla 44 para que me quedase así un poquito más holgado y la verdad es que estoy súper contenta de esta compra. Me costó solo 4 o 5 euros. No recuerdo porque no ponía ni etiqueta ni nada pero por ahí andaba. Siempre que salgo de compra siempre termina cayendo alguna blusa, camisa o top en color blanco porque para mí son súper básicos. Son imprescindibles en mi armario. Y encontré esta monería por 5 euros solo. Es una blusa en color crudo con volante en el pecho, de botones, con una lazada al cuello y con un detallito de plumetti en el canesú. Me pareció súper bonita. Muy de tendencia con los volantes tanto en el pecho como en las mangas y de verdad por 5 euros creo que es una de las mejores compras que he hecho. De la siguiente blusa de la que os voy a hablar es de esta negra y blanca rayas, también súper ligerita, de manga 3 cuartos. Pero lo que más me gustó fue el detalle de la solapa porque me parece que es de un estilo pijamero máximo. Vámonos de compras máximas. No tenía ninguna de este estilo y me parece muy arregladita para salir por la noche y no dudé ni un segundo en cogérmela. ¡A la cesta! En cuanto a pantalones, renové dos pantalones. El pantalón pitillo negro básico porque me hacía muchísima falta que son estos de aquí y me costaron 6 euros. Y el otro par de pantalones que renové fueron unos pitillos básicos vaqueros de tonalidad media y un poquito desgastados. Son básicos, muy pitillos y estos me costaron 13 euros. Y los últimos pantalones que encontré que me encantan, por cierto, son estos pantalones de pinza en estampado de cuadros que me costaron 6 euros. Son comodísimos. Me encantan este tipo de pantalones para combinarlos con blazers o con jerseys anchos de cuello alto. Me compré unos de raya diplomática en Zara que me costaron, no sé si 30 euros. Y a los 5 días cuando fui a Primark y encontré estos por 6 euros, que además los había también en muchos más estampados, dije, Laura, eres totalmente idiota. Porque yo no sé a vosotros, pero a mí los pantalones de Primark son los que más me gustan, los que mejor me sientan, los que más me duran y los que mejor me salen. Me parecen un chollo. Otra mega ganga que encontré fue este abrigo de paño en color beige clarito con estampado de cuadros. Me encantó, es un estilo que me gusta muchísimo y además es que no tenía ningún abrigo tan, tan, tan clarito. En realidad costaba 30 euros, lo encontré por 18 y la suerte fue cuando fui a pagarlo, que en realidad costaba 15 euros. Por lo tanto, fue una buenísima rebaja porque costaba la mitad del precio original. Esto sí es una buena rebaja. Y ya para terminar, las tres cosas que cogí de accesorios fue esta manta en color taupe de peluchito, que me encantó. Necesitaba para mi habitación de San Sebastián y no dudé en comprarla porque además costaba 16 euros y luego resultó que al ir a pagar en caja costaba 14. Es muy caliente. Una bajera básica blanca que me costó 5 euros también para mi habitación de San Sebastián. La verdad es que las ofertas que tienen en Primark para cosas de casa, sección de decoración y de ropa de cama están súper bien y en estas ocasiones hay que aprovecharlas porque merecen muchísimo la pena. Y ya por último encontré esta percha que me costó 2,50 euros y me pareció perfecta para tener ordenaditos mis cinturones porque siempre los tengo hechos un barullo y esto al final me va a ayudar a tenerlos mucho más organizados y me va a ocupar muy poco espacio. Y ya está. Pues hasta aquí ha sido el vídeo de hoy. Mis regalos de Navidad, mi mini compra de rebajas en la que no me he gastado prácticamente nada. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Podéis dejar vuestros comentarios. Cosa que nunca hacéis, no lo entiendo. Como siempre muchísimas gracias a todos los que me dedicáis un rato viendo los vídeos. Y a los que no conocíais el canal y lo habéis descubierto ahora no dudéis en suscribiros y en seguir las redes sociales si no lo conocíais. Un besito muy grande y nos vemos muy muy pronto porque tengo un vídeo muy divertido preparado para la semana siguiente. Así que os espero. ¡Suscríbete al canal!